¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Lo de ayer, de verdad, lo de ayer fue histórico. Lo digo en serio. Lo de ayer fue un partido de esos que no vamos a olvidar nunca. Y esto es lo que tiene el Real Madrid y lo que siempre digo. El Madrid siempre te proporciona momentos inolvidables. Y lo de ayer fue uno de ellos. Mucha gente podrá decir que si suerte, que si esto, que si lo otro, de suerte nada. De suerte nada. No es suerte que los jugadores ayer del Madrid se desgastasen en el campo. Jugadores como Bellingham, Camavinga, corriendo más de 15 kilómetros. Jugadores como Vinicius que se mató a correr, Carvajal lo mismo. Todos como un muro infranqueable dando una lección también de cómo defender cuando la adversidad la tienes enfrente. Igual que se puede decir que el City fue un ejemplo de cómo atacar, el Madrid también fue un ejemplo de cómo defender, de cómo aguantar y de cómo sufrir. Y no perder. Eso también el Madrid tiene un mérito increíble. Porque el Madrid se adapta a este tipo de situaciones. Es el único equipo del mundo que en un partido de estos, donde todo está en contra, es capaz de sobrevivir y de darle la vuelta al asunto. Solo lo tiene el Madrid. Y de verdad, qué bonito. Qué bonito lo de ayer. En estos momentos donde vivimos una época donde el fútbol está todo podrido y demás. Y te cuestionas el hecho del deporte en sí, por cómo está todo orquestado. Luego está el Madrid. El Madrid es lo que te hace ver lo bonito del fútbol. Y ya no solo eso, es un ejemplo de superación. Un ejemplo de vida, un ejemplo de que en las dificultades, cuando todo está oscuro, cuando parece que todo es imposible, el Madrid te enseña a que hay que creer hasta el final. Y si crees hasta el final, lo puedes lograr. Esa es una enseñanza que el Madrid lo tiene y es el ADN verdadero. De creer hasta el final y todo es posible, a pesar de las adversidades. Pero, voy a hablar también de, macho, el antimadridismo está muy afectado. Lo digo en serio, está muy afectado. Daban por hecho de que el City nos iba a pasar por encima. De que el Barça, por supuesto, iba a pasar a semifinales. E incluso el Atlético de Madrid. Y al final ha sucedido lo contrario. Ni Atlético de Madrid, ni el Barça. El que da la cara es el Madrid. El Madrid teniendo la mayor dificultad. Ese es el mérito y la diferencia. Todo el antimadridismo estaba andando ya por hecho que el Madrid iba a caer destrozado por el City. Y que incluso en Can Barça se iban a bañar por el paso, por el pase a semifinales. ¿Cómo es el karma? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Y el golpe de realidad que llevo avisando en este canal. Que estaban muy subiditos. Que estaban sacando pecho. Y al final, pues el golpe de realidad es más doloroso. Como por ejemplo nuestro querido talismán. Jota Jordi. Especialista en bendecir al Real Madrid. Y en maldecir al FC Barcelona. Acordaros que Jota Jordi se veía ya en semifinales. Acordaros que Jota Jordi incluso sacaba pecho de Xavi. Sacaba pecho de este Barça. De que se iban a reír. De que, bueno, pues el Madrid iba a caer eliminado por el City. Y el Barça pues había vuelto. Este Barça había vuelto. Pues la realidad es esta. La misma película. El mismo final. La misma cara. El mismo sufrimiento. Hasta el punto. Que Jota Jordi. Anoche en el chiringuito. No sabía ya ni que decir. No sabía ya. Vive en bucle. El cuento de nunca acabar. El día de la marmota. Otra vez. Vuelve a vivir y contemplar lo mismo. Y no aprenderá. No aprende. Porque seguirá hablando a pesar de todo. Pero Jota Jordi está ya en un punto que ya no sabe ni qué decir. Bueno, ni Jota Jordi, ni la bancada culé, ni el antimadridismo en general. Porque ahora hablarán de suerte, de que esto, lo otro. Siempre tenéis un algo. Siempre hay un algo. Siempre es que esto, siempre es que lo otro. El Madrid gana. El Madrid pasa. Plantearos que si la suerte a lo mejor no es suerte. A lo mejor es porque el Madrid sabe competir. Y sabe adaptarse en cada situación. Lo que es un hecho es que el Barça ya no está. Para variar. ¿No habéis llegado? Oye, habéis llegado un poco más lejos de lo normal. Por lo tanto, entiendo que eso haya sido un logro para la bancada culé. Para el Madrid llegar a semifinales es el pan de cada día. El pan de cada día. Se puede ganar la Champions. Se puede perder. Pero el Madrid lo da todo y compite en esta competición. Y estamos muy orgullosos. De verdad, hay que quitarse el sombrero con este equipo. Se respira un ambiente brutal en el Madrid. Los jugadores se llevan de fábula. Hay buen ambiente. Todos creen. Todos están a una. Todos luchan. Todos se apoyan. Madre mía, de verdad. Qué suerte estar en el Real Madrid. Beningham ya está entendiendo en tan poco tiempo lo que es el Madrid. Lo de Beningham es agradecido de estar en este club. Lo que significa llevar este escudo. Jugadores como Lunin, que se le ha cuestionado tanto y se ha convertido en leyenda. Jugadores como Rüdiger. Jugadores como Carvajal, que también es historia viva del Madrid. Jugadores como Modriga, a pesar de que no marcase el penalti. Es increíble, de verdad. Es increíble lo que corrieron ayer. Hablarán de suerte, de todo lo que queráis. El desgaste y el compromiso que puso ayer el Madrid fue extraordinario. Hasta el punto de que los jugadores ya no podían más ni con su alma. Eso es compromiso. Eso es luchar por el escudo. Pero es que hay otros jugadores que no se mueven. Estos estuvieron corriendo como galgos. Desgastándose hasta el último minuto. Algunos jugadores que se tuvieron que ir era porque no podían más. Hasta lo último. Eso es un mérito increíble. Y la gente que quiera quitar mérito a este Madrid, vais a estar como siempre. Cada vez que el Madrid ha ganado la Champions o algo, siempre habéis querido quitarle mérito. Pero el mérito no es lo que vosotros decís. El mérito es creer hasta el final, ganar por supuesto y hacer historia. Y el Madrid ayer volvió a hacer historia. Ya no es solo que remonte partidos como tal, sino que ya remonta hasta tandas de penaltis. Para el Madrid no hay un imposible. El Madrid es capaz de todo. Y los Jotayordis de turno y el antimadridismo que se estaba frotando las manos, pues se vienen momentos dolorosos. Lo entiendo. Había mucha euforia por esa rachita, una pequeña dinámica positiva que tuvo el Barça. La realidad es esta. La realidad es esta. Y ya lo dije. Ya lo dije. Era cuestión de tiempo. Para que volvieran a venir los viejos fantasmas. Y el Madrid a semifinales. Y gracias Jotayordi, por favor sigue hablando. No quiero verte callado. De verdad. No queremos verte calladito. Queremos que hables. Habla antes del clásico. Así que nada. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.